legos es una marca de juguetes reconocida principalmente por sus bloques de plástico en donde podremos encontrar una variedad de diseños geniales de nuestros personajes favoritos hace poco ha surgido un rumor entre las personas diciendo que estos singulares personajes de lego estarían cobrando vida y en internet circulan supuestos vídeos que confirman su existencia hoy veremos seis legos captados en cámara en la vida real número 1 una jovencita se encontraba en su habitación haciendo unas tareas de la escuela pero logra escuchar algunos ruidos así que ella pensó que se trataba de sus padres llegando a casa es por eso que no le presta mucha atención al transcurrir algunos minutos nuevamente logra escuchar los ruidos pero muchos más fuertes así que decide ir a averiguar de qué se trataba cuando se asomó desde lo alto se dio con la sorpresa que unas extrañas criaturas estaban dentro de su casa al ver esto sacó su teléfono y comenzó a grabar todo al subir el vídeo a internet rápidamente se hizo muy viral y muchos afirmaron que se trataría de los personajes de lego los cuales existen entre nosotros y 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 Número 2 Un joven había salido hacia el supermercado, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Luego de realizar todas sus compras, se dirige hacia casa caminando. Pero cuando se encontraba pasando cerca de un parque, el cual estaba vacío, se llevó un gran susto. Pues unas raras criaturas estaban paradas enfrente de él. Al ver esto, decidió grabarlos con su teléfono y luego salió corriendo para ponerse a salvo. Si nos fijamos bien en el video, por las características de estas criaturas, se trataría de algunos personajes de Lego. Número 3 Un jovencito afirma que cierto día había salido temprano de su escuela, así que se dirigió camino a casa. Al llegar, no se encontraba nadie en casa, así que se puso a mirar la televisión. Luego de algunos minutos, escucha que sus mascotas estaban ladrando muy fuertemente en el patio. Así que, decidió ir a averiguar qué sucedía. Cuando de pronto, logra ver que sus mascotas estaban persiguiendo a una pequeña criatura, el cual pensaba que se trataba de algún animalito. Pero luego de observar bien, se percata que en realidad se trataba de una pequeña criatura de Lego, así que decide sacar su teléfono y grabarlo. Número 4 Un joven afirma que vivía en su departamento junto a su novia. Pero como él trabajaba todo el día, llegaba muy tarde a casa. Cierto día, había pedido permiso para salir temprano de su trabajo y así poder sorprender a su novia, ya que era su cumpleaños. Entonces, decidió comprarle un ramo de flores y unos chocolates. Muy emocionado, llegó hasta su departamento para darle la sorpresa. Pero antes de ingresar, escucha unos fuertes gritos de su novia. Muy asustado, decide grabar todo con su teléfono. Cuando de pronto, logra ver que un par de criaturas, las cuales estaban atacando a su pareja. Número 5 Las cámaras de seguridad de una vivienda lograron captar algo que te dejará muy sorprendido. Resulta que cierto día, el dueño de una vivienda había mandado a instalar algunas cámaras de seguridad, pues últimamente estaban sufriendo robos y asaltos. Luego de algunos días, el dueño decide revisar las imágenes que habían grabado sus cámaras, para ver si habían registrado algún suceso. Luego de algunas horas de estar mirando las imágenes, se llevarían una gran sorpresa, ya que logra ver que una de las cámaras, el cual estaba ubicada en la entrada de su vivienda, había grabado a una pequeña criatura de Lego, el cual estaba ocultándose de su perro. Gracias por ver el video. Número 6 Un señor afirma que pudo captar en video a un personaje de Lego y tendría pruebas de que estos personajes existen. Cierta tarde, salió a dar un paseo por un parque con sus mascotas para distraerse un poco. Luego de una hora, decide que era momento de regresar a casa. Al llegar, recibe el llamado de su madre, para preguntarle cómo estaba, luego de terminar de conversar, deja el teléfono muy cerca de su cocina. Increíblemente la cámara de su teléfono, la cual se encontraba encendida, pudo grabar una extraña criatura de color amarillo, moviéndose. Y todo parece indicar que se trataba de una criatura de Lego. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que los personajes del Lego existen en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!